Bonito brillan los diamantes en el San Judas Tadeo Pero no sirve de nada tu alma va pa'l infierno Solo muestras el pecado cuando lo traes en el pecho Llega el 28 de octubre muchos van a su capilla Siguen llegando las bandas, los traficantes se arriman Algunos pagan sus mandas y otros con flores hacen fila No sigas perdiendo el tiempo, San Judas no hace milagros Ese amuleto no es bueno, ya no lo traigas colgado Ya no le pidas favores, ya no vivas engañado Música Sigues tirando el dinero en esos viajes que pagas Todo es pura falsedad porque San Judas nos salva Música Ya no le canten corridos porque no escuchan ni miran Música Ya no lo tomen en cuenta, todo es piratería Solo mi Dios es eterno, es el dador de la vida Música Sabes que él tiene poder y no quiere sacrificios Música Y nunca juegues con él, si lo haces estás perdido Es el señor de señores, su nombre es Jesucristo Música 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 Música